La Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, conocida como Camacol, le entregó hoy las tradicionales canastas de alimentos para la cena de Navidad. Así que vamos con Irene Díaz, que estuvo ahí de cuerpo presente. Jessica, muy buenas tardes. A pesar del frío, miles de personas han pasado la noche haciendo cola para ser los primeros en recoger su cesta navideña. Hacia la medianoche han empezado a llegar hasta la sede de la Camacol, situada en la pequeña Habana, los primeros afortunados, y allí se han mantenido en fila, con el tíquete en la mano, hasta las 8 de la mañana que se ha iniciado la entrega de las 3.000 cestas para familias necesitadas. De lo más contenta estoy, que de muchas gracias a la Camacol y a todos, que nos han dado esta ayuda buena para la familia. Que está buena, que está haciendo todos los años, todo está bien perfectamente, todo lo más lindo que hacen todos los años. Muchas gracias, que el año que viene volvemos a vernos. La Camacol realiza esta entrega desde hace más de 30 años, gracias al apoyo de distintas organizaciones y empresas que donan productos. Aquí estamos un grupo grande de empleados de Sedano Supermarket, junto a otras compañías que estamos haciendo esto posible. Es decir, que es un día muy alegre para Sedanos. El acto de entrega ha estado custodiado por cuerpos de seguridad de la ciudad y se ha desarrollado con total normalidad. Hasta el evento se han acercado el alcalde de Miami y algunos comisionados. Por supuesto, tenemos mucha pobreza en nuestra ciudad y como parte no solamente de mi plataforma política, pero también conjunto con la comisión queremos enfocarnos en este año que viene en hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de las personas necesitadas en nuestra comunidad. Hay muchas familias que están necesitadas y también tenemos una gran población de personas retiradas que el ingreso que tienen del gobierno federal no les alcanza para vivir. Esto es una ayuda a la cual se le debe dar y yo siempre lo he apoyado. La sonrisa, el orgullo, las personas, todo es para mí, es parte de las navidades y eso es parte de lo que es la tradición de nuevo de Camacón. Tras recoger su cesta navideña, los afortunados, en su mayoría personas mayores y de bajos recursos, salían festejando del lugar. La cesta navideña incluye como cada año alimentos básicos y algunos ingredientes para cocinar una cena de Navidad para unas 10 personas. Me despido, yo soy Irene Díaz para América Noticias, devuelvo la conexión al estudio. Feliz Navidad, les desea América TV.